Bueno, yo no quiero irles de pese a que vaya Ari y Gabo, malica. Detectados suministros, enviando coordenadas. Ay, quiero curar a estos enfermos. A ver, Ari, ¿ya estás, malica? Habla. Manifiéstate. ¿Quién me está jodiendo? Yo apunto el teléfono. Pues vamos. Un táctico. ¿Estamos listos? Vamos. Vamos. Estos lesísimos, ¿verdad? Sendido, muévete, muévete. Pongo caja atrás del camión. No retrocedáis, ¿entendido? Atacar con todo ahora. ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Oh, está estique! Está sangrando mucho. Ríndete. ¡Fuego al objetivo! ¡La mina arrastreada! Otro agente está recuperando suministros. ¡Segunda oleada! Suministros cercanos asegurados por otro agente. ¡Viene por acá! ¡No aflojéis! ¡Flanco expuesto! ¡No retrocedáis, ¿entendido? Dirígete a la ubicación indicada y tu cacería debería eliminarse. ¡Atacar con todo ahora! ¡Arié! Quítate la banana de la boca y habla, marica. No sabemos qué horas. Suministros recuperados. Actualizan posición. ¡Arié! 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 ¡Levántalo, levántalo! ¡Se tiraron azul! ¡Ya nada ahí, vos tiró! ¡Ahí está mi caja! ¡Esta cabrón pega demasiado duro! ¡¿Qué carajo está el Banshee o qué? ¡Diez mil en nómada! ¡Juntos, juntos, juntos! ¡Me estoy quemando, me estoy quemando! ¡De ps! ¡De predator! ¡Vida, vida atrás! ¡Ponte de peces! ¡No es depredador, pero depredadores son para los topos! ¡Invítale! ¡Ay! ¡No, yo no! ¡Gabo es... ¡Un nuevo agente se ha unido al equipo! ¡Pásame, pásame, mami! ¡Pásame, mami! ¡Me avisa si te transfieren, mami! ¡Me avisa si te transfieren, mami! ¡Alerta! ¡Una ja... ¡Informe! ¡Los suministros restantes expiran en... ¡30 segundos! ¡Ahí, uno atrás! ¡Uy, fue a puta eso por invitar! ¡No me mató! ¡Sí! ¡Sí, te transfiero, te transfiero! ¡Sí! ¡Aviso! ¡Agente del equipo caído! ¡Necesita ayuda! ¡No te matan en la cura! ¡Aviso! ¡Los suministros han expirado! ¡Quédate en la cura, Sandeid! ¡No te matan en la cura! ¡Hazme caso! ¡Hazme caso! ¡No te matan! ¡Quédate por la mitad, pero! ¡Sí! ¡Jejeje! 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 Subiste mucho, subiste mucho. No tenías que subir tanto. Confirmado. El estado de negado ha expirado. Un nuevo agente se ha unido al equipo. Las lecturas indican que es una zona segura. ¡Seis! ¡Alerta! Un agente está abandonando el equipo. No me hagas perder el tiempo. Nuevo agente en el equipo. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Un agente ha abandonado el equipo! ¡Uy! Uy, se pusieron renegados, acabó. No salgas, no salgas. Un nuevo agente se ha unido al equipo. Hoy nos vamos a poner oscuros. Sé lo que estáis pensando. ¡Alerta! Una gente está abandonando el equipo. ¡Alerta! 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 Si ese cristal es en realidad un espejo. Si hay alguien escuchando que tenga información o alguna prueba estílica de que... Un nuevo agente se ha unido al equipo. No, queda ahí. ¡Alerta! Aviso. Está abandonando la zona segura. 0. 0. 0. 0. 0. pero es multigrupo o le están siguiendo a ese vato que lleva cuatro muertos agente renegado neutralizado pongo caja aquí pongo caja aquí vida al aire vida al aire aquí granada santiguito granada 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 mátalo javi te voy a dar al aire santiguito ponte aquí conmigo se ha neutralizado al agente renegado se sabe que yo no espero muchachos se ha revocado su afiliación al de división estado actual renegado ahí está ahí está ahí está ahí está mate maricas joder otro agente del equipo caído necesita ayuda aviso un pinche de enfermos puros enfermos oi oi Jejeje Yo estaba ahí, puse caja y ya, marica No se ustedes como murieron tan rápido, loco ? ? ? ? ? ? ? ? Confirmado, el estado de renegado ha expirado. Sí, pues marícate, que tú, es que, tienes tú la verde, el San Dieguito ya salió de Chase Point y volvió a morir y luego tiras. Pues a moverse mucho, muchachos, a moverse mucho, no estén ahí haciéndole... Listo, pongo caja y era una, cojense un pichón. Aviso, ha renegado de The Division. Esta acción le otorgará el estado de renegado. ¿Cuántos han llegado aquí? ¡Ah, marica! Aviso, un agente del equipo requiere atención médica inmediata. ¿Dónde está Gary? Ya está saliendo de Chase Point. A ver, Gary, ponte, ponte, ponte médico, a ver, creo que está faltando un DPC ahí, marica, no sé, no sé, pero parece. Vamos a ver si me pongo, confirmado, el estado de renegado ha expirado. El glitch me va a poner, entrando en una zona segura, lo siento, hoy no me siento muy para la ansiedad, resulta que... Caja, tu caja, Sandiguito Pulse. No quiero decir nada, pero falta de pez. A ver, Gabito, vamos a hacer el foco tuyo, marica. Mira los que hay por atrás, por atrás hay un montón. Sí, vamos a coger un poquito para atrás, así tiramos para las escaleras. Este es un grupo entero. Cuando me va Gabito con el azul, yo me pongo verde, cuando se le acabe azul a Gabito, tiro yo. Me hace gallinito, bueno, vamos a ver ahora quién hace gallinito, y Sandiguito cuando salga, por favor, déla a uno. Verás, pongo al piso primero y pongo. Verás, verás, Sandiguito, espera que cargue Super Sandiguito y verás. Aviso, se ha revocado su aplicación a The Division, estado actual renegado. No, no. Creo que llevan M4, estos vatos se pegan duro de los lejos. No, no, ahí que estamos bien, Sandiguito. Aviso, agente del equipo caído, necesita ayuda. Verde, 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 verde. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Azul! ¡Azul! Te mando una localización. Ve allí y se cancelará tu cacería. Vamos a pushar uno que viene allí. Ese es del médico. ¡Ah! Chequen el nombre. Elisa. Elisa es del médico. ¡Azul! 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 ¿Qué carajos, me? Un médico que mate a los bichos, un médico que mate a los bichos. ¡Seguí disparando! Viene uno por la espalda, me. ¿Me avisa cuando esté cerca del lado izquierdo, ok? ¿Te hará un super? Buenísima. ¿Le hicieron que estar una super ahí? Me avisan cuando venga el de la izquierda más cerca Vamos a pucharles Se dan daño, cuidado Vente, vente, vente para acá Vamos para atrás, vamos para atrás Retrozar más, retrozar más Sigan los médicos Sigan hasta el fondo No se paran, hay que coger un lugar bueno Llevan M4 y sus vatos pegan duro de M4 Vamos hasta el fondo Hasta el fondo Hasta el fondo, subiendo las gradas Se tiraron azul para correr Pero igual no van a tener azul Granada, granada en la mano Para tirar, ya saben Abandonando la zona contaminada Puta stick de marica este El que tenga azul Que se ponga azul Puso, puso, puso con caja Tira el super, pero no te levanto Saliendo de la zona contaminada Vamos a matar el de arriba Vamos a matar el de arriba Está abandonando la zona contaminada Hay muchos, hay muchos, hay muchos Granada ahí, muchas granadas ahí Ayudan, ayudan Retrocean más al otro pasillo Retrocean al otro pasillo Retrocean al otro pasillo Granada en la mano Granada en la mano ahí en el pasillo El que esté allá primero Ponle caja, ponle caja, ponle caja Aquí nomás, aquí nomás Aquí le damos Cayó una ahí Tiene mi vida, tiene mi vida Vamos más para atrás, más para atrás Retrocean, retrocean No tengo caja, no tengo caja Pues aquí hay que pelear Ya que morir Hay muchos No tengo caja 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 Confirmado. El estado de denegado ha expirado. Eh, si vas por ahí sin esto, serás piambre. ¿Todos traemos el uniforme? El del cubierto creo que es. Ay, 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 ay. ¿Cómo? ¿No iba sin el uniforme? Aviso. Está abandonando la zona segura. Alerta. Un agente cercano se ha vuelto renegado. Hay que ponerse el uniforme, ya sabes, el asesino. Ay, 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 ay. Ah, esos vatos son farmers, marica. No sé cómo morimos con estos farmers, me. Ay, 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 ay. Acabo de matar a un renegado, loco. Granada. Una, dos, tres. Cayó un ahí. Agente renegado eliminado. Se ha neutralizado al agente renegado. Pues si no hay nadie, marica. ¿A quién quiere dar? ¿Dónde? Ay, cierto. Aviso. Ha renegado de The Division. Esta acción le otorgará el estado de renegado. En la puerta, en la puerta, muchachos. Sí, ahí está uno, sí. Se arriban por el otro lado. Vamos a apoyar para que se nos acumulan y valimos el mundo. Llega la ubicación indicada y tu cacería quedará cancelada. El uniforme da un 10% extra de daño, el uniforme. Y a los médicos les da un 20% de aguante. Vienen dos, vienen dos más. No tengo caja. No tengo caja. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Las lecturas indican que es una zona segura. Aviso, saliendo de la zona segura. Aviso, saliendo de la zona segura. ¡Sale ahí! ¡Sale ahí mismo! ¡Sale ahí! ¡Ga la vuelta en un maricar y ya! ¡Vénganse para acá mismo! ¡Métanse aquí! Evento de contaminación subterránea detectado. Para cancelar tu cacería, llega a la localización indicada. Suban, 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 suban hasta acá porque van a stickear, van a stickear. Subterránea en aumento. Cuidado con las del sticky, marica. Cuidado con los del sticky. Voy a tirar azul, va, para pushar. Sí, 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 tenemos azul, pero no vamos a aguantar mucho. Hay muchos sticks, man. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Hay que ir para otro lado, un pasillo más largo para los del sticky. Retrocean, retrocean. Salga, 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 Gabo, te quedaste. Uy, Gabo, murió creo. ¿Dónde está el Gabo? Nivel de contaminación subterránea crítico. Tiene la vida, Gabo, Gabo, Gabo. Vente, venga, vamos a un pasillo, muchachos, vamos a un pasillo. Te estoy diciendo, vamos a un pasillo, más allá. Vamos, 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 no queden aquí para allá, el sticky nos revienta, maricas. Los médicos primero, ya digo, siempre los médicos primero, marica. Vamos, 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 sigue, 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 sigue. Uy, uy. Es que no se sabe la zona oscura, marica. Si no, si yo, al último. San Diego nos va y nos da una vuelta en U y nos lleva al chest para donde renace. Vamos a darles allá abajo. Allá abajo no pueden bajar los médicos. Ni si bajan, tienen que bajar con azul. No, 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 ya ves. ¿Qué te digo? Aquí a la izquierda, Sandiguito. En la próxima, en la próxima, en la próxima. Eh, Gabo, ¿dónde está, marica? Gabo, está muy lejos, loco. Tienen vida al piso, no al aire, ok. Aquí a la izquierda, aquí a la izquierda, aquí a la izquierda, ya. Vamos, vamos, sigan, sigan. No, abajo no. ¿A dónde se están metiendo las maricas? Ya es seis años. Ahora, esta ciudad es mi punta. Siga, siga, siga. Vamos atrás. Primero los médicos tienen vida al aire, maricas. Es que tienes que ver los compras en el mapa, estamos muy cerca, ya estamos al piso. Aquí nos metemos, aquí nos metemos. Aquí nos metemos. Puto el último. Granada en la mano, granada en la mano. Eso es todo, compis. Eso era lo que nos faltaba. A ver los del sticky, quiero que bajen, maricas. Bajen los del sticky. Nivel de contaminación subterránea en descenso. Mira los que son, maricas. Aparte matamos como seis que bajaban. Enemigos detectados bajo tierra. Objetivo actualizado. Tengo que ir por ese botiquín, maricas. Baja uno, baja un valiente, baja un valiente, un nómada. Puta, se desreguen así, quitan vida. Uno que cheque la espalda. Si Polino viene en la espalda, uno que cheque por la espalda. Solo un médico. Un médico que se quede aquí con nosotros. Dale, 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 pongo la mía. Tenemos azul, ponganse un médico, un azul, maricas. No tenemos azul. Me van a romper la caja. Bueno, ya se rompió. No, no, la mía, la mía, la mía. Sí, ¿cómo, maricas? ¿No ves cuánto está ahí aquí? Ya están dando la vuelta a otros cuatro por allá. Cuatro. Yo no. Chequen por la espalda, chequen por la espalda, maricas. Nos van a dar una sorpresa por la espalda. Está entrando en una zona contaminada. Uno por la espalda, un médico atrás chequeando siempre. Abandonando la zona contaminada. Un médico chequeando atrás siempre, un médico. Se pusieron arriba ya. Es hora de salir y ir a cobrarle el muchacho. Vamos. Tenemos azul. Sí, vamos a subir. Vamos a subir con azul. Dale, vamos. Tira, tira, tira ya. Bueno, maricas, se me está quemando ya. Vamos, corran, corran, corran para quitarla, muchachos. Vamos, 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 vamos. Sigan, 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 sigan en el punto. Tienen vida al aire, ah. Derecha, derecha, derecha. Estoy cerrando botiquines, ah. Vayanse turniando a los médicos cada vez que tiran para que no tiran ambas al mismo tiempo, ¿no? Tira yo. Uy, maricas, ¿dónde hay que quitar la puta cacería? Derecha, derecha. No hay salida por ahí, maricas. Derecha. Bien, si no digo yo, pues seguir al Sandieguito y seguirle a un MPC a la muerte, man. Sandieguito, te voy a dejar de tarea que te aprendes la zona oscura, Sandieguito. Para que manejes el grupo. Bueno, lo bueno que se está matando allá. Que no se nos vaya el servidor. ¡Suscríbete! Ay, pero sus sticks sí pegan durito, ¿eh? Pegan duro sus putos sticks. Se bajan mucho. Aviso, entrando en la zona contaminada. Está abandonando la zona contaminada. Tenemos que purgar esto. Se metieron un botiquín, ¿no? Joder, puta. Sigan, sigan a cobrar. Me metieron un botiquín, cuenta. Estoy jodido de vida. Salió uno aquí, cuidado. Uy, y son los sticks, pues, man. Sigan, 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 no paren. No, es de abajo, es de abajo. No pasa nada. Y son de los sticks. Esos no aguantan ni van, la madre. Gabo, ¿tú tienes M4? De lejos le violas a sus muerdas. Ahí me quedo yo contigo aquí. Aviso, las fracturas indican que la zona está contaminada. Cóbrala, cóbrala. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, joven. Guapo y joven. Ahí está la cacería. Todavía. La hora. Tengo cosas que te salvarán la vida. Alerta. Un agente está abandonando tu equipo. 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 Gracias.